Miriam de Huelva, 8 años María de Sevilla, 10 años Antonio de Málaga, 6 años Miguel de Granada, 6 años Alejandro de Granada, 6 años María José de Huelva, 9 años Todo tiene arreglo Bueno Sara, vamos a trabajar porque hay mucho, mucho que hacer esta tarde Esta es una carta que nos ha llegado desde Jerez de la Frontera y la firma Daniel Y dice así Hola chicos y chicas, soy un joven militante de un partido político con representantes en el Parlamento Andaluz Como los demás compañeros de mi edad participo en las actividades políticas desde las juventudes del partido Creo que la política debe estar siempre cerca del ciudadano Por eso quiero aprovechar esta carta para preguntaros qué os parece a vosotros la política Y qué os gusta o qué os molesta de los políticos si es que los conocéis Vamos a hablar de política, vamos a hablar de lo que hay que hacer en política De cómo ser un buen político Y me gustaría, vamos a ver Antonio Que tú de entrada dijeras qué opinión te merece la política Que, 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 que la política tiene que ser pobre para repartir el dinero entre los andaluces Ah, una política equitativa sería ¿No? Miguel, ¿no te gusta la política o sí? No, si a mí no me gusta la política es que matan a mucha gente La política no mata gente, hombre ¿No? No, hombre, mata gente las guerras Y tú, Antonio, ¿qué crees que debería hacer un buen político aparte de repartir el dinero? Cosa que ya se ha dicho He invertido como lo hombre que hace en la película Galante Galante y elegante Sí ¿Como quién, por ejemplo? Dime a alguien que te parezca elegante Don Cruz Sergio Dalma ¿A ti qué político te cae bien? A mí no me cae muy bien, pero el que me cae más bien es el José María Ignat A ver, Antonio, dime tú Felipe González A mí no me gusta ninguno María José A mí me gusta Winnie Houston ¿Tú la pondrías de presidente de algo a Winnie Houston? Sí Sí, ¿de dónde? Pues de... de cualquier sitio Vamos a ver, Miguel El que pego en mi bar es Felipe González ¿Debería cambiar qué? Debería cambiar su estilo, sí Bueno, a ver, María Háblame de tus políticos favoritos También le digo a todos los políticos Que... que siempre hablan mejor y dicen lo bueno que lo van a hacer en público Pero sin embargo después nunca lo cumplen Igual que las promesas que dicen Claro Algunas parejas y todo Y después no se cumplen nunca Claro Yo creo que los políticos no sirven para nada Porque lo único que hacen es provocarnos crisis A ver, María Yo creo que los políticos visten bien para causar buena impresión Ajá Porque si les diera la gana podrían ir con unos vaqueros y una camisa normal Pero no van así para que digan Uy, pues mira, este y el otro Para salir de la tele con unos vaqueros Vaya Ellos siempre salen bien Porque son... Como... Es que no me sale Yo tengo la punta de la lengua y no me sale A ver, ¿qué son? No le sale Bueno Ahora me gustaría Me gustaría que encontrarais soluciones y respuestas A un problema que plantea Fernando ¿Por qué la luna es blanca? Miriam, ¿por qué la luna es blanca? Yo creo que porque Dios la pinta así Y si pues... Y si vienen los extraterrestres o alguien de la luna Y la pintan en verde, se verá verde Pues yo... Creo que Dios la quería así Y por su cuenta, pues la hizo así Él lo quería la virgen también Y el hijo también Pues la pintó blanca Toda la familia estaba de acuerdo Pero, ¿para qué sirve la luna? Para de noche Pues... Para que... Para si alguien se levanta por de noche Pues por lo menos voy Para dormir Porque si no descansamos Nos morimos Para dar luz Porque al menos tú Vas a pescar y vienes a la noche No sabes a dónde tienes que ir Y la luna te da la señal ¿No será que la luna se ha inventado Para que la gente se enamore? La luna no tiene nada que ver con el amor Si puede hacer una poesía con luna, vale Pero, pero, pero ¿Cómo va a ser la luna para lo enamorar? Pues si hace poesía y la vida es la vida ¿Tú nunca has escrito una poesía, María José? Sí, porque... ¿Te digo la poesía? Sí, por favor Me lo han dicho y yo la he escrito A ver Si estás en la playa y ves a un moreno Acuérdate de tu amiga Que le gustan los tíos buenos Muy romántica no es, ¿eh? Mira, te voy a contar una poesía Mira, si me tiras una lanza No me la tiras en el pecho Tírame en el culo Que tengo el agujero hecho Pues es otra poesía ¿Verdad? Que exalta los sentimientos A ver, Antonio ¿Tienes una poesía tú? Que la luna También sirve para enamorarse Porque si un chico quiere a una chica Y la invita a salir A la luz de la luna Ya se enamoran María Yo creo que las poesías Son para que un poeta Exprese sus sentimientos Sí Más o menos, bueno Eso es lo que me ha explicado mi señorita Bueno, pues nada Dejamos el tema de las poesías Y de la luna Porque vamos a recibir A alguien muy popular Un lugar muy querido Que es fantástico Que tiene un problema Tiene un problema serio Y también tiene que ver con la salud Y entra por esa puerta Cuando quieras ¡Hombre! ¿Qué tal Jorge? Buenas tardes Buenas tardes Tocayo Buenas tardes ¿Todo bien? Tocayo Bien, bien, bien Bueno, afortunadamente existe este programa Jorge Menos mal Yo sé que tú tienes un gran problema Que va a dejar de serlo pronto Yo Yo Soy estreñido ¿Esta estreñido? No, no Estreñido Y tengo un problema cada vez que voy al baño Porque es que aprieto Y nada A ver que me podéis aconsejar que haga Para que eso salga de mi cuerpo A ver, ¿cómo combatir eso? Vamos a ver, María María ¿A ti qué se te ocurre? Cuando uno se echa aceite Lo hace mejor Lo que tienes que hacer es comer mucha verdura ¿Verdura? Pues bien, qué buen consejo, ¿no? La leche te come verdura y te sale ¿El qué me sale? Eso Bueno, mamá, María, ¿qué me puedes decir? Mi madre está estreñida ¿Siempre? Sí ¿Qué problema? Come pasas, me parece Y a ver, Antonio, ¿y tú? Que te ponga unos apositorios Eso ¿Un apositorio de qué? Para cagar Tú llevas para el baño Ahora vas y haces un Anda ¿Y eso qué? Porque se te puede escapar y no veas ¿Pero hace gracia? Sí Pues entonces podría decir Que te vas al baño Y entonces la gente se ríe Y tú te largas ¿Y se queda la gente tan pancha Esperando a que yo termine? No Pues tu hermano se pone Hace lo suyo Y entonces que diga mi hermano lo que sea Mientras yo estoy en el baño Exactamente Es un buen consejo ¿Y no os ha pasado a veces que habéis comido algo que os ha sentado muy mal? A ver, Miguel ¿Qué pasó? Uy, uy, qué de mano Un día Cogí yo Me tomo un pastel Y como a mí no me gustan nada los pasteles Y me siento más aquí Y vomité ¿Y vomitaste? Vomité y me metí en el salón A ver, María José, dime algo A ver, a ver A ver si me cae algo A ver si te cae algo ¿De dónde? ¿Te pones unos dodotis? ¿Unos dodotis? Ve la película de Horacio y pague Y después cuando te vayas a soltar Salta para arriba y ya Y se me queda la plasta y ¡tras! ¡Claro! Una vez yo comí champiñones ¿No? Entonces Una vez, la primera vez que comí champiñones ¿Al ajillo? ¿La vez que María comió champiñones? La primera vez La primera vez Y me sentaron muy mal A mi hermana también Y nos pusimos a vomitar Y desde ese momento no nos gustan los champiñones Y el año pasado yo los probé y ya me gustan Pero a mi hermana no Hay gente que explica Que ha pasado por una experiencia terrible Que ha pasado mucho miedo Y no ha podido controlar ¿Sabes? Los intestinos Y se ha producido ese hecho fatídico A lo mejor dándote un buen susto Pues Puede ser Te aligera Pero no lo sé No lo sé ¿Sí? Estaba yo estreñido Y di un susto Como Como Y retarán Y dice ¡Echo fuego! Y el hombre Se despachuró Y un grito Y me se quitó Se le quitó el extrañamiento Pero aquí no me habéis dado un consejo a mí Nada más que lo de la verdura Lo del aceite O ver la película de los dinosaurios Como tú Como tú de pequeños Y las pasas Y las pasas Como las cabritas Vamos a despedir a Jorge Y como él se merece Que es con un fuerte aplauso Por favor Y con la esperanza Y con la esperanza Y con la ilusión De que surta efecto Algunos de los trucos Que te han dado Para que alines tu estreñimiento Esto sí que ha sido un truco No, no era lo que esperaba Era el estómago Que me dolía No, porque todo el mundo creía No, ya se ha hecho caca Pues no Hacemos una pausa Ahora Nos bebemos todos Un agüita bien fresquita ¿Sí? Y volvemos dentro de nada Aquí a Canal Sur Con todo tiene arreglo Hasta ahora ¡Gracias por ver el video!